Aquí en el hipódromo de Ghost Ring Park, cuadro Super Jack Pop, el juez atento. Hay problemas con Garter Antai, tiene problemas allí, ahora sí lo acomodan. Arranca los competidores de la Smooth Day 2018, viene rápidamente por la parte central de la cancha, Garter Antai a tomar la punta, ataca por dentro Union Destiny, viene a buscarlo por la parte central de la cancha, se une a la pelea a Rivederla y es el número 6 el que destaca y se va al primer lugar. Se queda en el segundo por la parte externa de Super Jack Pop junto a Union Destiny, en el cuarto se queda Garter Antai, en el quinto Madi Lasdan, más atrás viene apareciendo Kentucky All-Star y se quedó el 4, Homeboy. En el último puesto, el 6, a Rivederla con Emisael Jaramillo, 3 cuartos de cuerpo sobre Super Jack Pop en 23-3. El parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Madi Lasdan, en el cuarto viene pasando por fuera el jemper Garter Antai, en el quinto se quedó Union Destiny, más atrás aparece Kentucky All-Star y bastante lejos Homeboy. En el último puesto, dominando el 6, a Rivederla, medio cuerpo sobre Super Jack Pop con Irán Ortiz que sigue buscándolo. En el tercero Madi Lasdan, en el cuarto trata de meterse por fuera, Garter Antai hace su movida, Tyler Gafaglioni viene pasando el tercero, en el quinto se queda Union Destiny, más atrás aparece Kentucky All-Star y continúa Homeboy lejos. En el último lugar, 46-2, el parcial para la media milla, Super Jack Pop con Irán Ortiz en punta, Madi Lasdan con Luis Sáez lo viene a buscar, Garter Antai trata de meterse en la pelea, está tercero en el cuarto Union Destiny, en el quinto Kentucky All-Star, por dentro Madi Lasdan con Luis Sáez se está desplazando por la parte de la cancha cuando van a ingresar ya a la recta final. Esa es Murestei, 2018, 1-11, 3 los 6 furlones, dominando el 7, Super Jack Pop, insiste ahora Garter Antai por la parte central de la cancha y por dentro, insiste el 2, Madi Lasdan, Garter Antai contra el 7, Super Jack Pop que se defiende, Super Jack Pop está delante, Garter Antai al pescueso, Garter Antai con Tyler por fuera, inmenso, lo va a pasar de viaje, ganó Garter Antai. Segundo Super Jack Pop, tercer Union Destiny, cuarto para Madi Lasdan, gran carrera para Tyler Garfarione.